Buen día, buen día. Acá vamos arrancando. A ver, a ver chiquis. Quiero que me avisen si ya estamos en el comienzo. Dani, avísame. Avísame por WhatsApp, porfa. Acá me avisa, bueno. Por Instagram estamos saliendo. Avísame si por Instagram estamos saliendo en ambas redes. Gracias, Daniela. Gracias, bueno. Chicas, hoy mitad del año, hoy es 6 del 6, lunes 6, y es empezar a pintar nuestra vida de vuelta. Empezar a hacer este cambio que ya todas lo desean. Y yo les vengo hoy lunes por dos semanas, porque esto es una propuesta que va a llevar dos semanas de limpieza. Dos semanas que yo te propongo para que realmente podamos empezar esta mitad del año bien, ganar salud. Porque lo más importante que es la salud es equilibrar el cuerpo. Olvídate de la palabra dieta. Hoy yo no te voy a hablar de la dieta como la conoces. Hoy yo te voy a hablar de salud y te voy a hablar de cómo podés acceder a una mejor calidad de vida a través de unos cambios que tienen que ver con la alimentación de estas dos semanas que yo les voy a proponer. Y si te lo tengo que definir, todo lo que yo te voy a hablar con una imagen. Acá tenés. Esto es alcachofa, es un yuyo, esto es limón y esto es manzana. Vamos a hacer un acondicionamiento en el cuerpo. Y es justamente para eso que quiero que me sigas esta guía que yo te vengo a proponer. Esto lo vamos a llevar en dos semanas. Hoy lunes 6. Son 14 días donde vamos a comenzar con esta depuración corporal. Esto aplica para las que ya vienen haciendo la dieta hace mucho, para las que recién quieren empezar. No hay contraindicaciones porque esto te va a equilibrar el cuerpo y va a optimizar tu organismo. Vamos a centrarnos principalmente en las vías digestivas. Ese intestino que es el primer filtro, la primera conexión del exterior con el interior es el intestino. Y es el gran problema hoy el intestino. Depresión, ansiedad, enfermedades cada día más graves, crónicas, cánceres. Tienen que ver también con el mal funcionamiento de ese intestino que está tan dañado. Y lo tenemos que recuperar. Más allá del cuerpo, de la estética de que estés gorda, de que estés flaca, es cuidar nuestro organismo. Porque si no empiezan a aparecer las enfermedades. Por eso te abres una limpieza. Es como que llevamos al auto al service y lo tiene que ir a lo fino. No, bueno, vamos a ir a lo fino. Así que esto es para todos. Te pido que me sigas luego y lo vamos a hacer bien concreto. Vamos directamente a lo concreto. Bueno, por eso, ¿de dónde empezamos? Y esto vas a ver cómo va a cambiar en estas dos semanitas. Te pido que me des la oportunidad y que te des la oportunidad y también te vas a dar cuenta. ¿Te pesas? No me importa si estás a dieta o no estás a dieta. ¿Te pesas? Porque ya vas a ver los cambios con solo el hecho justamente de hacer esta depuración corporal. Medimos la cintura porque ese abdomen tan inflamado, esa panza que se te hincha cada rato después de comer, que se te esté hinchando, te está dando una alarma del mal funcionamiento, de esa inflamación crónica que existe en tus intestinos. Y hoy está en rojo, pero después empieza la enfermedad celíaca, el hipotiroidismo de Hashimoto, otras enfermedades autoinmunes que tienen que ver con este mal funcionamiento del intestino. Y ahora lo vamos a recuperar. Vamos a cuidar y a limpiar ese intestino. Medité la circunferencia de la cintura. Vas a ver cómo cambia. Nivel de cansancio. Yo después les voy a mandar un formulario ya de acá dos semanas, pero estoy muy cansada, estoy más o menos, estoy bien. La ansiedad por la comida, el nivel de inflamación que tengas en los intestinos. Eso quiero que lo registres. Estado de ánimo, cómo estoy. Todas estas plaquitas yo las voy a dejar para que después vamos a hacer una comparación de acá dos semanas. Así que quiero que no te olvides de lo mal que estás hoy, para que después hagas la comparación. Y bueno, el malestar, ese dolor en las articulaciones, ese dolor en la espalda, esos dolores que tenés, tiene que ver mucho con la alimentación y con la alteración que hay en el cuerpo. Bueno, ahí estás vos. Ahí pónete a vos. Yo quiero que te pongas a vos, porque te pasa a vos y les pasa a todos y nos pasa a todos. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Bueno, acá la propuesta de estas dos semanitas es, agarro una herramienta fundamental que es la guía de alimentación inteligente, que todos la conocen. No me importa si no la podés hacer al 100%. Me importa de que la tengas en la mano. ¿Por qué? Porque con esta guía de alimentación inteligente, nos alimentamos solo con alimentos naturales, alimentos que te van a equilibrar tus hormonas. Por eso tiene tanto sentido hacer esto. Entonces, es la guía de alimentación inteligente que la lleves. Ya me vas a ir entendiendo cuando hablo. Y bueno, lo otro es organizarse. Hacer las compras, decidirse, tener la comida preparada o la comida ya más o menos organizada. Son una de las cosas que yo te voy a pedir para que estas dos semanas te preocupes de vos. Pienses en tu comida y pienses en vos. Bueno, acá se viene la depuración. Vamos a iniciar con el agua de limón hervido. Esto es diferente, no es el limón, el agua calentada. Es el limón cocido. Esto se llama decocción y es un método que se usa mucho para extraer todos los principios que tiene la fruta. Y el limón es una de las frutas más completas que existen. Tiene muchísimas propiedades que se las voy a ir comentando. Pero lo que vamos a hacer con esta agua hervida de limón es una depuración del sistema digestivo. Vamos a ir acondicionando todo ese sistema digestivo que está en llamas, que está alterado, que no hay buena digestión, que el hígado está graso. Bueno, el limón, yo les cuento, chicas, tiene muchísimos beneficios. Esta agua por decocción, ¿cómo hacemos? La receta les cuento que está en la web. Yo se les explico acá. Para dos litros de agua cortamos cuatro limones por la mitad y los colocamos con el agua fría, lo dejamos tapar y lo cocinamos hasta que hierva, un rato que hierva, lo tapamos y eso después, una vez que ha reposado, lo colamos y lo guardamos en una jarra. Esa es la bebida que tiene muchísimas propiedades. ¿Qué es lo que yo quiero? Que iniciemos el día tomando una tacita de té con esta agua de limón. Esta agua hervida de limón la guardas en la heladera, te recomiendo, pero para la mañana la calentas un poquito y te la tomas calentita. Esa primera líquido de la mañana, toma el agua y después toma esta agua con limón que justamente tiene muchísimos beneficios. Y te vas a dar cuenta cuando la haces que es como más densa, no es líquida como el agua. ¿Por qué? Porque tiene pectina. Va como dejamos la cáscara del limón en el agua de decocción La cáscara es la que más pectina tiene y esa pectina tiene muchísimas propiedades y entre tantas te va a dar saciedad. Por otro lado, te va a mejorar todo el sistema digestivo. Ajuda muchísimo porque estimula la vesícula, los jugos digestivos. Va condicionando todo tu organismo para que todo ese estómago, esas vías digestivas funcionen mejor. Por más que tengas gastritis, el limón alcaliniza el cuerpo. No te va a dar acidias. Salvo casos muy raros donde ya haya úlceras. Pero si no, el limón no da acidez. Todo lo contrario. Alcaliniza el cuerpo. Es un gran desintoxicante. Es rico en potasio. Que usted, el potasio, es muy diurético y va a ayudar muchísimo a que el cuerpo vaya eliminando todo lo tóxico. Ahí yo pongo esas preparaciones para dos litros. Lo ideal es que lo tomes en el día. Si no llegas a los dos litros porque es muy densa, bueno, toma un litro por lo menos. En estas épocas que estamos en invierno, la vitamina C justamente nos va a ayudar muchísimo para mejorar y corregir los estados gripales. ¿Cuál es la diferencia? Todas las vitaminas artificiales no dejan de ser buenas, pero no se absorben tanto. En cambio, la fruta del limón te aporta una cantidad realmente utilizable para nuestro cuerpo. Sé que va a ser mucho mejor que cualquier suplemento que estés consumiendo. Te va a dar muchísimo, muchísimo vitamina C, muchísimo poder reforzador del sistema inmunológico. Por otro lado, también toda nuestra piel, no solo que bajas de peso porque te da saciedad, te estimula la vesícula, que más grasa también te ayuda, es diurético, sino que también te mejora la piel porque tiene mucha vitamina C que esto participa en la formación del colágeno. Entonces, es buena idea empezar a tomar esta preparación que no es lo mismo que el agua clásica con limón. Esto tiene un plus muy diferente. Acá Daniela me manda preguntas porque vos sabés que ahora con este sistema no puedo ver las del Facebook. A ver qué me dice Dani. No, no se puede endulzar. Buena pregunta. ¿Qué pasa? Si le ponemos edulcorante, primero te corta el ayuno. Y segundo, a ver, no es lo ideal. De todas maneras, si la querés tomar a la tarde como un tecito y le necesitas poner un poquito de edulcorante, se lo pones. Pero esa primera de la mañana, esa tacita tuya con este agua calentita, no. El resto del día, bueno, trata de que si son dos litros no le pongas edulcorante a los dos litros, ¿ah? Pero empezamos así. Es sumamente importante que tengan en cuenta. Y esto un día no hace nada, pero ustedes al quinto día ya se van a sorprender de los beneficios. Ya van a ver cómo se les empieza a desinflamar el abdomen y cómo se empiezan a sentir con otra lucidez. Porque el problema del sobrepeso y la obesidad tiene que ver con el hígado graso, entre tantas cosas, ¿no? Es hígado graso que te altera el metabolismo porque no funciona bien el hígado a causa de que tiene mucha grasa. No está funcionando bien el hígado. Es uno de los órganos que más participa en todas las reacciones metabólicas digestivas. Al hacer la guía de alimentación lo mejor que puedas y sumarle este preparado va a ayudar muchísimo a que tus digestiones funcionen mejor, a que todo tu cuerpo funcione mejor. Porque ese hígado empieza a funcionar mejor. Y estamos centrándonos ahí en el cuidado de estos órganos. Por otro lado, bueno, acá yo les dejo esto de cada cuánto comer, cómo hacer. Bueno, no tenés que pasar hambre. Acá estos son consejos de lo que es la dieta. Podés comer tres veces, podés comer cuatro veces, podés comer dos veces. El problema no es pasar hambre, estar picoteando cosas que no corresponden. Así que come cuando tengas hambre. Punto. En cuatro o cinco días entras en cetosis o si ya venís, ya estás en cetosis. Y es ahí donde se potencian todavía más los resultados cuando ya estás en cetosis porque el cuerpo está más limpio y puedes justamente utilizar mucho mejores estos principios nutritivos que son muy poderosos. Por supuesto, chicas, si tenés la planta de limón en tu casa, sería lo ideal. Plantar una plantita de limón, eso lo quiero hacer yo. Plantar una planta de limón y tener tu limonero. Tener tu limonero, ¿por qué? Porque no tienen pesticidas, no tienen agroquímicos los que vos tenés en tu casa. O si los conseguís que sean orgánicos, ni qué hablar. Pero bueno, si no, no importa. ¿Qué le vamos a hacer? En esta depuración corporal de esta semana, estamos hablando de limón y yo les meto las hojas verdes, chicas. Por lo menos una vez por día, un plato abundante. ¿A qué vamos a comer, eh? Así olvídate. Un plato abundante de vegetales de hoja. Ya sea cruda, ya sea revuelta, ya sea hervida, ya sea a presión, ya sea el vapor, como más te guste. Pero le vamos a meter en una de tus comidas del día tiene que haber hojas verdes. Y también vamos a sumar a la manzana. La manzana es rica en pectina. Esto es una fibra muy buena, como les digo, para dar saciedad. Y a mí no me importa si es la primera semana, si es la segunda semana, si es la tercera semana. Porque estamos limpiando el cuerpo. Y esa manzana es sumamente beneficiosa para esa salud de los intestinos y del hígado, que son los dos órganos principales que tenemos que ir cuidando. Entonces, te la vas a comer a la tarde, a la hora que quieras, te vas a comer por lo menos una manzanita por día. Yo prefiero que la comas fresca y no que te estés haciendo preparaciones dulces con edulcorante, porque ahí ya empezamos a meter demasiado estímulo dulce. Yo prefiero que la comas fresquita y una manzanita bien rica. Es época de manzana. La natural es en el momento que lo necesitamos, no da también sus nutrientes. Todo esto lo que hace es acondicionar nuestro cuerpo. Y ese hígado y ese intestino funcionan mejor y tus emociones cambian y vos te vas a sentir mejor. Y a vos se te va a ir la ansiedad y se te va a mejorar muchísimo, muchísimo toda tu salud. Porque justamente cuando hay fallas en estos órganos, empieza a haber problemas sistémicos en todo, en todo el ser humano. Pero bueno, yo te la tengo que negociar. Yo te doy la manzana, pero te tengo que sacar el fiambre y el queso. ¿Por qué? Porque justamente estos son productos ultraprocesados que dentro de todo te hacen entrar en cetosis, no te afectan tanto, pero no son de calidad. Y lo que necesitamos ahora en estas dos semanitas es una limpieza total y permitir que el cuerpo active esos mecanismos de eliminación y de depuración. Y si incorporamos alimentos con tóxicos, con conservantes, con colorantes, o con el queso como tiene lactosa y demás, nos podrían afectar un poquito esta limpieza. No es que está contraindicado ahora, lo vas manejando vos. Pero en lo posible yo te estoy dando la manzana, una, dos manzanas de última, pero evítame el fiambre y evítame el queso. Haceme un esfuercito, por favor. Y yo te lo digo así, y esto lo vas a vivir vos en tu cuerpo. Te vas a sorprender como cuando llevas la alimentación a lo más natural, como se te equilibra todo el organismo, el organismo, la mente y las emociones. Así que bueno, ténganlo en cuenta, chicas. Seguimos. En estas dos semanas, porque acá yo no quiero que lo vivas como dieta, estamos limpiando el cuerpo. ¿Habrá días que lo podés hacer bien? ¿Habrá días que no lo podés hacer bien? Porque te invitaron a un cumpleaños, porque te comiste una cosa de más, porque olvídate de la dieta, olvídate de lo clásico de las semanas. Habrá veces que puedas, habrá veces que no puedas, pero no por eso quiero que tires la toalla, que dejes de tomar tu agüita con limón, que dejes de comer estos vegetales de hojas verdes, que dejes de seguir los pasos que yo te voy a ir dando. Hay veces que uno lo puede hacer bien, hay veces que no, y eso se respeta y se entiende cada uno, pero a mí lo que me interesa es que sigas siempre avanzando. Hoy no pude, bueno, mañana sí puedo. Conciencia, conciencia sea del camino. Bueno, posiblemente la segunda semana ya te vas a sentir mejor, te sentís con otro nivel de energía, vas a ver cómo se te ha desinflado el abdomen, cómo tenés otra lucidez, te levantas antes, tenés más energía, dormís mejor, porque ahí en el intestino, que es lo que estamos depurando, justamente con esas hojas verdes, con este limón, este hígado, que nos va a ayudar cada vez más, vas a poder retener otro nivel de energía. Y si dentro de todo venís con la guía de alimentación inteligente, se te cierra el apetito, entonces vamos a reducir las cantidades. Ese sería uno de los puntos que yo les propongo para la semana que viene, ajustar un poquito las cantidades. Y se viene... Si te tenés que acordar de algo, anótalo, compra la alcachofa. La alcachofa es el alcaucil, aquí en Argentina lo llamamos alcaucil. Pero en realidad lo que usamos no es la flor, que eso que ven ahí es la flor, que es lo que se come. No, aparte es carísima y no se consigue tanto. Son las hojas. Con estas hojas que las compras en la dieta, te tiquen la herboristería y son muy accesibles, te compras unos yuyitos. Eso es yuyito. Con estos yuyitos nos vamos a hacer infusiones. Atenta. La infusión no hierve. En la infusión coloco una o dos cucharadas tamaño de té en un recipiente, le echo agua caliente. El agua como para el mate, no hervida. La dejo reposar tapada 10 minutos, lo colo y ese es mi té. Pero atentas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que este té se bebe a la noche. Y esto es a partir de la segunda semana, porque la primera semana se les va a inflamar más los intestinos. Ahora como ya la segunda semana ya llegan mucho mejor acondicionados, estamos preparados para hacer una limpieza superior en los intestinos. Esto es antiflatulencias. Van a ver, va a mejorar. Esto ayuda a bajar el colesterol en sangre. Tiene muchísimas propiedades funcionales, digestivas principalmente. Centrado en los intestinos y centrado en el mejoramiento del hígado. ¿Por qué? Porque ayuda a que las enzimas puedan funcionar mejor y que ese hígado se siga desgrasando y que ese intestino tuyo también pueda funcionar cada vez mejor. Esto es más fino. Digo más fino porque primero limpiamos y ahora es como que venimos a reparar de otra manera. También tiene inulina esto que es otro tipo de fibras que va alimentando ese intestino y va como sembrando nuevamente en el intestino microorganismos para que nuestro intestino pueda estar más fuerte después. Por eso yo lo recomiendo a partir de la segunda semana. Al cachofo la compras en una herboristeria. Y la diferencia es que si toma a la noche, vos vas a ver, es amarga lo único. Primero lo odias y después la terminas amando. Yo les digo porque es como un sabor raro. Es amarga pero después la terminas queriendo. Ya se van a dar cuenta. Yo lo hice, les digo, chicas, porque yo todo lo que les digo es porque lo sé y lo vivo también. Así que quédense tranquilas. Esta es el cachofo. La terminas amando después. Tiene muchas propiedades y van a ver a la mañana cómo se levantan con la panza chata, desinflada. Es una maravilla, en serio. Y te va a ayudar justamente a los intestinos. Bueno, intestinos e hígado. Y la tercera también. Esto ya para la segunda semana. La idea es que sigamos eliminando el fiambre. Por estas dos semanitas saquemos fiambre. Los huevos si podés, las semillitas si podés. Todos los alimentos naturales si podés. Lo único que se sacaría por estas dos semanas es el queso y el fiambre. Yo sé que muchas no comen fiambre. Yo no como prácticamente, pero les digo para que también lo sepan. Por lo tanto, ¿qué pasa en las meriendas? Que por ahí me quedo corta y yo necesito que sigas cuidando tu salud y teniendo comida y estando con saciedad. Bueno, por eso yo les armé con toda la intención de seguir mejorando ese intestino para la segunda semana este vátigo. Que yo prefiero que lo empiecen a incluir ya la segunda semana que ya van a estar con otro metabolismo, funcionando diferente, se van a sentir con otras sensaciones y van a tener mucha saciedad. La primera semana es muy de desintoxicación y de limpieza general y la segunda semana es más fino. Este vátigo, acá se los preparé. Vayan anotando. Lo mismo está todo en la web, así que quédense tranquilas ustedes. Se hace con perejil. Un puñado, ahí están las cantidades. Van a la verdularia, le piden perejil, lo lavan, la hojita del perejil, media tacita de perejil. Se hace con limón, el jugo, acá es un limón, no, perdón, es un limón pelado porque se hace en la licuadora. Lleva espinaca cruda, la hojita, lleva una zanahoria chiquita y seguimos con la manzana, una manzana chiquita. Eso lo llevamos a la licuadora, le ponemos un litro, un litro y medio de agua, lo licuamos y nos va a quedar este batido. Que es primero muy saciante, te va a dar mucho. Yo lo recomiendo más que nada para la tarde o después de una comida, después de un almuerzo, después de una cena si querés. Te va a ayudar mucho, mucho al sistema digestivo, mucho a la depuración intestinal principalmente. Y es muy revitalizante porque esa zanahoria que yo te la estoy dando en la segunda semana es muy revitalizante. Las personas por ahí que tengan anemia, el perejil tiene muchísimo hierro, tiene muchísimo calcio también, las hojas verdes. Esto es muy vigorizante, te va a dar mucha energía. Entonces, y la manzana, bueno, seguimos cuidando al hígado con la manzana. Entonces, este batido que te lo preparás en el día porque si no se oxida rápido, te lo tomas la tarde, te lo tomas después del almuerzo, te lo tenés para algún momento. Si haces el ayuno, no se puede porque nos corta el ayuno, por supuesto. Pero después de tus horas de ayuno lo podrías empezar a consumir. Y es muy, muy, muy depurador. ¿Puedo no comer carne y comer esto? Sí, totalmente. Yo te tengo que decir que bueno, que no te quiero limitar todo, que ya te sacó el fiambre, que te sacó el queso. Pero si podrías evitar la carne hoy reduciendo lo que son. Por estas dos semanas, por lo menos, un poco de carnes también sería ideal. No así los vegetales, no así los huevos que nos aportan proteínas, las semillas pueden ser parte de los panes justamente. Porque acá, bueno, perdón, acá les muestro. Esto en la web entra donde dice bebidas. Las últimas dos que las cargué, ahí tenemos el limón cócido, el agua hervida con limón, que es agua para tomarla todos los días, principalmente en la mañana, en el tecito. Pero, no corte el ayuno, si no le ponemos el caliente y este otro batido a partir de la segunda semana. Ejemplos de desayunos y meriendas. Omelettes, omelettes rellenos con vegetales. Esos son los pancitos de semilla, que le pones un poquito de palta, un poquito de huevo duro y quedan riquísimos. Los pancitos de taza, que te hagas muffins con vegetales. Estamos hablando de cómo vamos a ir a manejar, cómo nos vamos manejando. En el día. Y bueno, los beneficios son muchísimos. Son dos semanas que yo las pongo a prueba a ustedes, chicas, para que ustedes, en realidad quiero que ustedes lo pongan a prueba esto. Y van a ir viendo cómo va mejorando todo. Su sistema digestivo, su estado de ánimo, su ansiedad se va a ir reduciendo. Las personas con dolor de cabeza, con migraña, se van a dar cuenta cómo se va a ir aliviando muchísimo. Muchísimo, por justamente los principios que tiene el limón y esta limpieza que estamos haciendo en el cuerpo. Es una limpieza general. Estamos a mitad de año, vieron que uno en la casa a veces hace cada tanto hacer una limpieza, pero general. Bueno, esta limpieza yo se las recomiendo. Bueno, no salgamos de la idea de la dieta, comamos alimentos naturales, podemos comer la fruta. Si estamos en primera semana no habría problema. Pero sí pedirles que sean conscientes también de este cuidado que lo están haciendo para ustedes. Que lo hagan con amor, que se lo regalen con conciencia. Y yo de acá a dos semanas vamos a vernos y vamos a hacer un ida y vuelta diferente. Porque quiero que me cuenten cómo lo llevaron y cómo le fue. Y los cambios que han obtenido. Así que bueno, yo estoy muy segura, muy confiada que esto funcione. Así que bueno, los invito a que prueben. Y bueno, aquí estamos. Aquí estamos siempre para ayudarlas. Y gracias a ustedes porque somos cada día más y nos estamos ayudando entre todos. Así que esto realmente es un privilegio estar acá. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias.